está llevamos a estar y listo bien bueno primero que nada aquí tengo que ir hasta netmins voy a levantar mi netmins cuál fue el que creo que fue este año de la vez pasada ok así que el rc fue el que no supe ya qué fue lo que pasó y bueno pues vamos a hacer un primer servlet aquí un servlet que nos permita hacer una lectura de datos y este y como lo vamos a probar ok yo simplemente quito todo lo de aquí y listo a ver si esto se deja sí bueno ahí se ve medio borroso pero se ve voy a crear un proyecto nuevo primero que nada vean este proyecto ya habíamos visto la vez pasada tiene que ser un proyecto de web aquí tenemos otros tipos de proyectos pero este tiene que ser un una web aplicación ok esto es lo que vamos a usar ahora y aquí pues lo único que voy a hacer en esta web aplicación le voy a poner un nombre lo va a poner ejemplo primer servlet ok con esto bueno yo simplemente estoy poniéndole el nombre al proyecto ok todavía no hacemos el servlet ni nada simplemente este es el el nombre del proyecto donde está localizado y luego bueno este toda la ruta no esta parte aquí nada más le damos next y ustedes recuerden que siempre tenemos nosotros que seleccionar exactamente el el tomcat o el servidor que vamos a estar usando y yo tengo este ya pre configurado que me funciona muy bien y ojo aquí está un context pad del proyecto ok del proyecto completito ahorita vemos si en donde se hace esto no lo que aquí nos normalmente nos lo podemos brincar todo lo de frameworks que les había comentado no vamos a usar ningún framework para este curso pero si ustedes estuvieran tratando de hacer uso de alguno de ellos estos ya están incluidos no inclusive ustedes quizás tengan algunas otras librerías de frameworks que estuvieran utilizando bien lo primero que aparece cuando tenemos esto si no si no lo más chiquito no tan grande ahí está lo primero que me aparece vean esta es la cabecera de mi proyecto ya lo habíamos visto la vez pasada tenemos todo lo que son los web peches y básicamente este index que estamos viendo de este lado es lo que está aquí ok para que nosotros podamos hacer un una llamada a un servlet si nosotros tenemos necesariamente que tener un formulario desde el cual nosotros vamos a leer la información y luego la vamos a procesar no vamos a hacer algo con ello desde nuestro servlet entonces este formulario vamos a hacer este de los tres parámetros para hacer un ejemplo sencillito y aquí vean está bueno más o menos sencillo vamos nada más a cambiarle algunos detalles el título pues le puedo poner aquí simplemente en lectura de parámetros sí y en esta parte del cuerpo exactamente aquí me quitaré esto aquí es donde voy a introducir un formulario para meter un formulario simplemente hacemos un form vean este más o menos hay unas maneras regularmente sencillas no de que ustedes le complementen cosas de que hagan este que es exactamente lo que esto va a ser aquí el formulario cuando nosotros ponemos la etiqueta de acción cuando ponemos este acción que es lo que va a hacer acción se utiliza para indicarle a este formulario qué es lo que debe de ejecutar o qué es lo que debe de hacer voy a poner aquí un nombre tentativo que va a ser tres parámetros posteriormente lo podría yo cambiar si quisiéramos para que tengamos una si es que vamos a hacer un nombre distinto no entonces con esto vean me aparece en automático el finalizador todas las etiquetas empiezan así y terminan con una diagonal for ok aquí ya tengo entonces mi formulario cuya acción es que se vaya a tres parámetros entonces aquí vamos a pedir este pues los parámetros nada más y para pedir cada uno pues voy a usar un input luego el input pues vamos a ponerle un type este input type el type es el tipo de petición que vamos a usar y aquí yo voy a usar un texto si este voy a usar un input type text y el nombre es lo más importante está este atributo del input es para que yo lo reconozca entonces puedo poner aquí un par 1 y listo ok entonces esto es para poner un parámetro la lectura de un parámetro y esto que voy a poner es solamente un un adorno voy a poner la lectura de tres parámetros nada más aquí el segundo y tercer parámetro eso sí los nombres no pueden ser el mismo es importante que estos nombres si cambian y finalmente y finalmente voy a poner otro tipo de input un input que es para hacer como un botón ok nada más lo va a poner centrado y este va a ser un input type este es el que se llama submit o el que vamos a ponerle como nombre submit el submit es este botón que me permite enviar la ejecución de este formulario hacia donde vaya a ir no voy a enviar un request a alguna parte entonces este submit lo que hace es eso precisamente envía todo lo que está en el formulario y también puedo ponerle un value el valor es lo que va a a decir el botón entonces este le voy a poner que diga este ejecutar por ejemplo no vamos a suponer que queremos ejecutar quién sabe qué cosa y le ponemos eso y finalmente ponemos ponemos el center ok ahí está entonces esto es mi formulario con el cual voy a hacer la lectura de parámetros de hecho yo puedo probar el formulario sin hacer nada porque ahorita no puede hacer nada vamos a ver si nuestra infraestructura está funcionando bien básicamente si yo lo ejecuto desde el index puedo ver cómo se va a visualizar en el navegador que yo tengo por default la para la ejecución de este servlet en la parte de abajo yo puedo ver toda la ejecución todo lo que se está levantando los errores que pudieran estar saliendo etcétera y recuerden que siempre la primera vez se tarda mucho en mi caso me genera un chorro de errores ustedes yo creo que no tienen todos estos errores pero aquí en esta primera ejecución siempre se tarda un poquito más y debe abrirme una ventana de navegador en donde va a aparecer este formulario ok vamos a verlo entonces cómo cómo sale y bueno también depende de los recursos que tengan en su máquina que tengan alguna máquina con mucha memoria con mucho con muchos recursos ahora vamos a ver a dónde sale si este no tuvo ningún problema ok aquí está hoy este que siempre tengo que decir que sí y bueno que me aparece en este explorador que no me gusta pero está bueno aquí está el ejemplo vean el context se acuerdan el context pad que es del proyecto es este ejemplo primer servlet ok y aquí está pues el index entonces básicamente aquí este es nuestro super formulario que estamos generando y aquí está el botón yo creo que este botón lo voy a quitarlo centrado porque el otro no quedó centrado y luego ya veríamos maneras más bonitas de hacer esto no pero este listo este es el formulario ahora yo necesito hacer exactamente esto la lectura de estos parámetros desde un servlet para eso vean yo puedo hacerlo desde aquí desde la cabecera de mi proyecto aquí le puedo poner new servlet y va a aparecer en source packages o lo puedo hacer desde aquí desde el source vamos a probarlo aquí le pongo new servlet y vean siempre aparecen estas como asistentes que nos permite hacer esto este le vamos a llamar ahora sí 3 parámetros si podría yo ponerlo en un paquete si quiero le voy a poner aquí un paquete de servlet sin ningún problema o sea se va a generar puede haber un paquetito de servlet y básicamente esto que está aquí es la configuración del patrón recuerden el patrón es muy importante porque es a partir del cual se reconoce cómo se ejecuta o cómo se manda ejecutar a este servlet y este bueno pues nada más aquí vamos a ponerle que finalice no tenemos que hacer nada más como yo le puse exactamente ese nombre al servlet pues ya toma por default el patrón ok entonces vean aquí claro aparece un paquete porque eso fue lo que yo especifique luego viene todo esto que les había comentado el manejo de excepciones estamos usando un print writer porque vamos a trabajar con la salida manejo de excepciones de servlet las anotaciones en particular aquí está la de web servlet y todo lo que es para el manejo del request y responsa luego vean aquí en el web servlet aparece el nombre y el patrón sí y este bueno pues esta es la clase completita con tal como se llama este el servlet ok recuerden existen estos que son el process request y en la parte de abajo que no se ve por ahora estaría lo que es el dupost y el duguet vean aquí tenemos el duguet es este y aquí tenemos el dupost y aquí está bueno lo del servlet info entonces ustedes podrían usar alguno de estos o simplemente quedarse con el toda esta parte no que es el el process request general ok ahora todo esto lo vamos a dejar igual esto es todo lo que por ahora este ya ya tenemos preestablecido ahora en esta parte exactamente en esta parte entre el body y el body es donde sí vamos a hacer unas pequeñas variaciones primero que nada voy a leer los datos los tres parámetros que me estén mandando para poder leer los tres parámetros que me están enviando voy a hacer uso del del request el objeto request cuando yo llego a este a esta página este servlet es en donde vienen todos los pares de parámetros y su valor si ustedes recuerdan en el http cuando viajan este la solicitud viene siempre con los nombres de los parámetros y su valor y aquí yo los voy a capturar pues por ahora con un string voy a poner este valor 1 por ejemplo nada más y como lo voy a capturar para que yo haga esta lectura del primer parámetro primero voy a utilizar el objeto request con este objeto request yo puedo pedir la lectura de un parámetro y este parámetro lo puedo leer con el get parameter que es un método que ya existe y vean puedo pedirlo con el nombre del parámetro cuál es el nombre del parámetro para el primer caso y para no errarle nunca me voy aquí al index y verificó que es para uno par dos y par tres por si se me olvidó pues mejor lo hago así este que va aquí debe de ir entre comillas y va a ser par uno si voy a hacer lo mismo en todos los demás casos y voy a hacer el valor 2 y el valor 3 y este va a ser un 2 y un 3 ok entonces aquí ya estaría capturando la información que viene desde la página index que manda ejecutar a este serle finalmente puedo poner aquí un letrerito ya no voy a manejar esto aquí voy a poner alguna otra cosa vean esto que está aquí es este básicamente la concatenación de la información del serlet y demás aquí voy a poner un letrerito que diga parámetros leídos o recibidos o como quieran ponerle no entonces ahora sí voy a armar en la salida con el out recuerden que out es mi flujo de datos de salida print line y voy a poner aquí un letrerito no que bueno puedo ponerlo de una forma muy sencilla pongo por ejemplo el p es para hacer como un pequeño salto y aquí voy a poner más el valor 1 puedo poner incluso un letrero para que sea más más este sencillo y luego voy a poner otro acá que ya saben que en html si no cierran todo no pasa nada no es lo mismo que en xml pero pues es una muy buena práctica que ustedes cierren todos los las etiquetas que abren y claro aquí si es un poquito engorroso estar haciendo esto pero así es como en los servlets este vamos a generar algunos no son malos los servlets realmente son este muy buenos recursos hay muchas razones por las cuales nosotros los podemos usar 2 este pongo el 2 y 3 bueno pues lo vamos a probar este por ahora esto sería todo lo que necesitamos solamente estamos imprimiendo los parámetros que hemos leído lo voy a guardar y ahora sí como esta ya es toda una aplicación vean en el source packages apareció este paquete de servlets y aquí viene 3 parámetros sin embargo yo debo ejecutar desde index entonces ahora sí voy a hacer esto voy a ejecutar todo mi ejemplo y todo el proyecto completito completito lo primero que debería presentarme es el index ven y de ahí vamos a ver si funciona el el serlet entonces voy a poner aquí un parámetro aquí voy a poner otro parámetro y aquí voy a poner otro ok en ejecutar pues vamos a ver qué pasa a ver si funciona entonces dice valor un parámetro valor 2 color y 3 tamaño ok bueno sé que el ejemplo está muy sencillito pero este es para que empecemos a ir viendo que esto esto realmente va a funcionar ahora si yo quisiera que este servlet en realidad me dijera cuál de los tres parámetros es el mayor o si los tres parámetros están en un rango yo tendría que hacer una conversión verdad en lugar de tenerlos como un string yo tendría que manejarlos como un número por ejemplo si para que yo pudiera convertir esto a número puede utilizar los tipos de datos que son tipos clase como el interior aquí estoy declarando que valor 1 es un tipo interior y aquí vean puedo poner un interior punto parámetro y le paso como parámetro exactamente todo el request si se fijan en esta parte yo estoy convirtiendo mi valor que tengo este a un entero si yo quisiera un valor por ejemplo en un doble si lo quisiera manejar o como flotante es lo mismo no que el valor 2 lo necesito convertir entonces aquí yo pondría un float punto parse float y dentro de este pues lo que tiene el request porque este es un string no se les olvide ustedes estarían leyendo strings y entonces los tienen que estar convirtiendo un tipo doble y básicamente es hacer lo mismo esta es conversión de tipos a lo que ustedes requerirían manejar para transformar no los valores a algo que ustedes necesitan entonces de esta forma también podemos hacerlo ahora claro tendrán que ser números no lo que yo tengo que pasar para que yo pueda hacer esto esto si ya van a tener que ser números es un entero un flotante y un doble ya la validación también se las voy a dejar a ustedes de tarea no lo voy a ejecutar nuevamente aquí este va a ser un entero luego un flotante y luego un doble no sé que voy a poner por ejemplo un cero punto alguna cantidad de decimales y vamos a ver qué pasa ven me los puede representar también en otros tipos de datos entonces esta es la lectura de datos y una eventual transformación que pudiéramos requerir para trabajar con este con un servlet bien hasta aquí no sé si tengan no sé si tengan